Bueno, y va quedando poco más de un mes para que comience la maquinaria festival y los fanáticos del rock. Cuenta los días para que llegue el 12 de noviembre. Más de 20 bandas se van a presentar en dos días. Si usted no sabe cuál ver, le vamos a dar una idea. Queda poco más de un mes para el maquinaria y las entradas. Ya comienzan a agotarse dos días de música que tendrá más de 20 bandas en escena. Fiesta del rock que trae emblemáticos de los 90 como este, Alice King James. Con 24 años de trayectoria, la banda se presenta por primera vez en suelo nacional este 12 de noviembre. Un ícono para los adolescentes de los 90 que en esa época soñaban con ver a Nirvana o Bear Jam sobre suelo nacional. Uno de los grupos más esperados del festival, aunque llegan con el vocalista que los acompaña desde el 2006, con el original Lime Staley, falleció. Otro de los momentos más esperados es Fate No More, la banda de Mike Patton que ya se ha presentado en tres ocasiones en Chile. Ahora vuelve con la formación completa de su disco King for a Day, su producción más famosa. El trabajo completo será parte del repertorio del quinteto, que se presentará el primer día a decibel. Un clásico ya en nuestro país, Chris Cornell, el ex vocalista de Audio Slay, vuelve a Chile con su faceta como solista. Con tres trabajos en solitario, el vocalista de Song Garden se presentará el 12 de noviembre. El domingo 13 de noviembre será el turno de otra banda ícono de los noventas, Contempled Pilot. Igualmente se presentará el segundo día a la banda de los ochentas, Soni Yuti. Pero no solo será rock lo que trae la segunda versión del Maquinaria en Chile. El famoso DJ canadiense Tiga pondrá el toque de electrónica al festival, mientras que la chilena Francisca Valenzuela será uno de los representantes nacionales. Es el Maquinaria Festival el 12 y 13 de noviembre, dos días en que la música se tomará al club hípico, porque ya comenzó la cuenta regresiva.